y en esta ocasión más que el lugar específicamente geográfico de la semana más bien es como la condición de la semana y esta condición es bueno tanto nos han anunciado del niño que aparte de que para cuando llegue seguro que ya va a ser adolescente ¿No? Pero esta temporada de lluvias bien se antoja bajo la lluvia quizá el frío sea un poquito más complicado de tolerar pero si estás en un lugar donde pueda estar un poquito más cálido no desaproveches salir bajo la lluvia incluso aunque si está frío ya sabes rapidito porque sobre todo los hombres se ven muy afectados con el frío y puede no ser este muy funcional pero bueno sana la lluvia disfruta total después puedes regresar a darte un baño con agua bien 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 calientita pero esta sensación de la desnudez de el agua en tu cuerpo de la sensación de la lluvia de de sentir todos los estímulos porque obviamente cuando tu cuerpo está mojado percibe más el aire la temperatura entonces date la oportunidad de poder aprovechar bajo la lluvia y bueno habrá que conseguir un lugar solitario quizá el patio atrás o cerrar la parte de enfrente no sé hay hay diferentes alternativas que puedas tú disfrutar la lluvia y puedes ir a lo mejor porque no algún este no sé hay tantos lugares por la ciudad que te puede permitir disfrutar un poquito de la lluvia y a lo mejor no puedas disfrutar de la desnudez total pero seguro que también puedes darte algunas mañas o asimilar no que está lloviendo porque está muy frío aquí en la ciudad tijuana asimilar con una manguera así agua caliente asimilar fuerte en el patio o algo y asimilar que está lloviendo pero si está bastante frío acá y le afecta a los hombres así que mucho cuidado en esa verdad si se afecta si se afecta si digo porque hace frío no hace frío entonces por eso pero si es frío si claro se afecta a menos de que te avientes algo encima y este para mantener nutrido el sentimiento de allá abajo pero si se afecta en estos casos por el frío no yo tenía yo tenía un paciente que me que me parecía padrísimo ese ese chavo este que bueno ahora ya es vive en otro lugar no pero él decía que si tenía los pies fríos no podía decía es que en verdad no puedo no me puedo concentrar porque tengo mucho frío en los pies entonces es parte de todo lo que fuimos descubriendo era que llegaba un momento en el que tenía que parar y decirle ¿sabes qué? espérame y se ponen los calcetines y ya no podía entrar en la acción no bueno pues es que hay hay partes de tu cuerpo que exactamente y no y tienes que quitar los calcetines porque es muy importante claro a veces no es como muy sexy no pero bueno si si con los pies fríos no funciona la pasión pues bueno ni modo con calcetines no hay otros que si no han comido no pueden hay otras que si no se han depilado tampoco entonces bueno cada quien tenemos tantas cositas pequeños caprichos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y